Agradezco siempre que nos tome la llamada Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef. Mario, gusto en saludarte siempre, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a Toto y Toto. Mario, para que nos amplíes este programa, además vale estar preparado, que es una herramienta en apoyo a nuestros con nacionales. Así es, mira, desde ya hace algunos meses el resultado del trabajo y de la colaboración que venimos pidiendo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pues la Conducef ayer presentó este manual, esta guía financiera, vamos a llamarle así, que tiene por objeto informar a los migrantes, a los mexicanos en el exterior, pues las medidas, y como su nombre lo indica, más vale estar prevenido, las medidas que deben de ir adoptando y las opciones que tienen en todo caso para proteger su patrimonio. ¿Por qué razón? Porque hemos visto, por ejemplo, que hay más de cuatro, de dos millones de viviendas, propiedad de mexicanos en Estados Unidos, una buena parte de estas, 1.4 millones, se está pagando con un crédito hipotecario. Entonces imagínate que estás allá, que estás pagando un crédito hipotecario, que te faltan seis meses para terminar de pagar el crédito, y te deportan, es verdaderamente injusto que tú vayas a perder el bien que estás pagando, porque no pudiste continuar con los pagos, o porque no vas a querer ya terminarlo de pagar, pues hay que traspasarlo, hay que venderlo, y por no tener un representante allá, pues el banco se puede quedar con el bien después de una serie de juicios, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta guía le recomienda a los mexicanos que radican allá que tengan listo desde hoy mejor un poder, que dejen un poder local a alguien de su confianza, de preferencia a alguien que ya tenga la ciudadanía allá, o algún familiar, un poder para que los represente y saque su dinero del banco, que los pueda enviar a México, por ejemplo, ¿no? Ahora, si ya se quieren regresar o si quieren enviar desde ahora su dinero a México, pues se les indican cuáles son las opciones y los canales que hay. Por ejemplo, para enviarlo ya se pueden incluso abrir cuentas de manera remota. Estamos viendo, por ejemplo, la posibilidad de que Bansefi acuda a los consulados a preabrir cuentas, es decir, es mejor y es más fácil enviar una remesa, un depósito, una transferencia de Estados Unidos a México. Si tú tienes una cuenta a donde enviarla, de preferencia te tengas cuenta aquí y allá, es la manera más efectiva. Y lo que se busca es precisamente esto, ¿no? Dar esta serie de consejos y que los mexicanos allá sepan cómo utilizar esta información, cómo acercarse al consulado, qué pedir, porque, bueno, el poder que se deje para allá, pues, debe tener también cierta seguridad para que se porte bien a quien le dejo el poder. Luego, entonces, esta guía, pues, busca generarle y aclararle estas dudas a los conacionales, que además son dudas que hemos estado captando por las ventanillas de atención que hemos estado abriendo en diversos consulados de la Unión Americana. Mario, así es, un programa me parece muy importante, puesto que en efecto está en juego el patrimonio de muchos años y, por supuesto, de muchos mexicanos que se fueron hacia los Estados Unidos y que no sólo protegerían sus esfuerzos, su trabajo, sus ahorros, sus inversiones para ellos, sino también ayuda a generar una economía más robustecida para nosotros en México. Me gustaría preguntarte, ¿estos mecanismos de información sólo son a través de los consulados? ¿Existen números telefónicos que puedan tener, tanto los que están allá como familiares que se encuentran acá en México? Porque, obviamente, habrá muchísimos casos, muchísimas realidades donde surgen muchas preguntas. No, tenemos una alada, una alada que va a estar funcionando a partir del día 15 de marzo, y si no mal recuerda, será el 1-85-52-19-37-73. Por esta alada estaremos recibiendo directamente en la CONCEP llamadas de cualquier parte de los Estados Unidos para contestar estas dudas. Tenemos las ventanillas que estamos abriendo y que actualmente ya funcionan en el consulado de San Diego, de Los Ángeles y de Santa Ana, California. Ya también funciona la ventanilla en Orlando. Se van a abrir en las próximas semanas en Dallas y en Nueva York. Y en el mes de abril tendremos funcionando las de Chicago, Raleigh, fundamentalmente. Ese día tenemos pensado es abrir de aquí al mes de abril, pero debo decirte que además estas ventanillas las atiende el personal del consulado. No son un gasto adicional ni para la CONDUCEP ni para las finanzas públicas. Ya podemos, por ejemplo, abrir de manera remota estas ventanillas, porque sí es cierto que enfrentamos como gobierno mexicano, como finanzas públicas, restricciones presupuestarias importantes, pero también es cierto que, por ejemplo, no contamos con muchos recursos ni para la impresión de estos materiales ni para la apertura de estas ventanillas. Por eso tenemos tenido que eficientizar mecanismos y esfuerzos. Se tiene la línea telefónica, se tienen las ventanillas, se tiene la página de Internet del micrositio de mexicanos en el exterior que ha sido rediseñado. Tenemos el buzón de mexicanos en el exterior también en este micrositio. Y desde luego el despliegue y estrategia en redes sociales, en Facebook, y el acompañamiento tanto de la justicia de Hacienda como de las relaciones exteriores y del propio INE. Pues importante este programa, más vale estar preparado. Gracias, Mario Di Costanzo, por estar con nosotros en México, al día presidente de la CONDUCEP. Gracias, un fuerte abrazo, excelente viernes y excelente fin de semana. Igualmente, un saludo a ti y a todos. Gracias, muchas gracias.